Muy buen día, mi nombre es Rafael Chanjando Comet, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica y coordinador del Proyecto Anticorrupción de Ley de PUC. En esta oportunidad voy a conversar con ustedes respecto de el Compliance y la lucha contra la corrupción. Respecto de este tema de los programas de cumplimiento Compliance y la lucha contra la corrupción, en primer lugar tendría que decir que este nuevo mecanismo o nueva forma de hacer frente al fenómeno de la corrupción responde a una necesidad político-criminal de hacer frente de manera eficaz eficiente a unas formas de criminalidad vinculadas a los delitos económicos y a la corrupción, al lavado de activos, complejas, que ahora utilizan como mecanismo, como instrumento principal y escenario para cometer estos delitos a las organizaciones de personas, es decir, en la mayoría de los casos a las empresas, a las organizaciones empresariales. El fenómeno de la criminalidad de empresa, que es el fenómeno que se presenta cuando las empresas, los miembros de las empresas cometen delitos en contra de terceros o contra los intereses de la propia empresa, es un fenómeno criminológico complejo, especial, que tiene dificultades para el sistema que presenta, dificultades para el sistema penal, en la medida en que va a existir una estructura compleja, una división de funciones, una jerarquización que hace muy difícil para el derecho penal tradicional, con los instrumentos que normalmente se ha tenido por parte de la dogmática penal, para poder responsabilizar a los individuos. Se ha notado que existe un déficit de punibilidad porque se difuminan las responsabilidades, se utilizan chivos expiatorios que finalmente hacen responder a los de la base y no responden los directivos y finalmente también los réditos económicos de cometer el delito, desde un punto de vista del análisis económico, si ustedes quieren, del derecho penal, sigue siendo rentable para estos grandes directivos de las empresas, cometer delitos porque siempre los bienes que provienen de las ganancias ilícitas del delito van a poder ser luego posteriormente disfrutadas, con un menor costo que cometer el delito. Entonces, frente a esto surge la necesidad de crear un sistema penal en el cual se pueda responsabilizar directamente ya a las empresas, a las personas jurídicas. Y en esta medida, el sistema penal peruano ha decidido seguir una tendencia internacional y comparada que viene en principio de una tradición anglosajona de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, se dieron una serie de leyes en Estados Unidos para luchar contra la corrupción a empresas extranjeras. Y luego, esto fue también acogido por parte de los sistemas más romanos germánicos, por España, Italia, que tienen un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta medida, el Perú ha seguido también esta tendencia internacional, también siendo utilizada por países latinoamericanos como Chile, que también tiene un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, para tratar de contener y de hacer frente de mejor manera a esta forma de criminalidad, en específico a la criminalidad de la empresa vinculada a los actos de corrupción. Las empresas se han convertido en un agente criminógeno para la corrupción muy importante, creo que lo vemos en la actualidad con casos tan emblemáticos como el caso Lava Jato, como el Club de la Construcción, grandes empresas y ya no personas vinculadas a actos de corrupción que le hacen tanto daño a la economía, pero también a la democracia en el Perú. Y en ese sentido, este sistema lo que pretende es hacer que las empresas también cumplan un rol en la prevención de la corrupción. La ley 3424 inició con una responsabilidad penal de las personas jurídicas solo para los delitos de cohecho activo transnacional. Solo era un delito el que podía generar este tipo de responsabilidad penal de las organizaciones. Luego se amplió, probablemente, posteriormente para delitos como el lavado de activos, el cohecho en general. Y bueno, recientemente también se incorporó los delitos, desde mi punto de vista, los más importantes y los más cometidos por parte de las empresas, que son también el delito de colusión y el delito de tráfico de influencias. Entonces ahora son una gama, una pluralidad de delitos de corrupción que pueden ser cometidos por empresas y las empresas pueden verse sancionadas cuando participan de estas actividades criminales. En este punto cobra especial importancia lo que a nivel comparado se conoce como los famosos programas de cumplimiento, programas de prevención o, como dice el anglicismo, los compliance programs, los famosos compliance, que son, a fin de cuentas, una materialización de esta cultura de cumplimiento, esta cultura de legalidad, de fidelidad al derecho que se les está exigiendo a las empresas también para que ellas mismas traten de prevenir y eventualmente detectar, investigar y sancionar a los miembros de esta empresa que participan en actos de corrupción. Entonces, se pretende que las empresas se organicen de manera correcta, adopten ciertas medidas de supervisión, de vigilancia de sus directivos para evitar que estos incurran en actos de corrupción. Es una suerte de materialización de una autorregulación de las propias empresas, reguladas, eso sí, por el Estado, pero pretendiendo ser que ellas sean las primeras llamadas en prevenir los actos de corrupción en el sector público. Y en ese sentido, hay una serie de medidas que nuestra legislación actual está exigiendo para que un compliance pueda ser eficaz. Por ejemplo, que exista un encargado de cumplimiento, es decir, un compliance officer que se le llama, a fin de que este sea el que articule todas las acciones y verifique que realmente la empresa está llevando a cabo una organización eficiente, una organización adecuada para prevenir actos de corrupción. Que existan medidas concretas de supervisión y vigilancia, que exista un código de ética, por ejemplo, anticorrupción, que exista un sistema de denuncias interno, de detección que pueda hacer llegar a las autoridades del sistema estatal de manera oportuna casos en los cuales sus miembros hayan participado en hechos de corrupción. Todas estas medidas en realidad están de alguna forma recogidas en nuestra legislación actual, que entró en vigencia a partir de enero de 2018, a pesar de que la ley se dio en el 2016, recién a partir de enero de 2018, es que las empresas pueden ser responsabilizadas y que se les está, de alguna forma, incentivando a tener estos programas de cumplimiento. ¿De qué manera se les incentiva? Pues hay que tener en cuenta que los compliance programas pueden ser valorados por los operadores de justicia para exonerar de responsabilidad o atenuar la responsabilidad penal de las empresas. Es decir, si una empresa se organiza de manera adecuada, adopta su programa de cumplimiento o compliance de manera adecuada y cumple con estos requisitos mínimos que exige la ley, a pesar de que sus miembros cometan un delito de cohecho, por ejemplo, es decir, paguen a determinado funcionario para ganar una licitación pública, por ejemplo, si esta empresa se ha organizado de manera adecuada y ha adoptado una cultura de legalidad eficaz, pues no tendrá que ser responsabilizada. Esta se verá exonerada de responsabilidad sin perjuicio de que el miembro de esta empresa sí pueda responder individualmente como tradicionalmente el sistema penal lo ha hecho para personas naturales. Entonces, en ese sentido creo que también es un nuevo mecanismo que sirve para abonar esfuerzos y también que la sociedad civil misma se comprometa en esta labor, yo creo, fundamental actualmente para nuestro país y creo que a nivel comparado también, de hacer frente a actos de corrupción que socavan que los recursos públicos puedan llegar de manera eficiente, que los bienes y servicios públicos puedan llegar de manera igualitaria a la ciudadanía, a la sociedad en general y sobre todo a las personas más vulnerables. Por último, yo quisiera también mencionar que existen una serie de parámetros no vinculantes, pero sí, digamos, parámetros que sirven de guía y de refuerzo para adoptar un sistema adecuado interno en las empresas contra la corrupción. Por ejemplo, está el ISO 37001, que es el ISO de gestión antisoborno, es un ISO internacional que da ciertas recomendaciones a las organizaciones para adoptar ciertas medidas tendientes a evitar este tipo de actos. Asimismo, también existen recomendaciones de organizaciones internacionales vinculadas al tema de la lucha contra la corrupción, como es la OCDE y la propia ONO de las Naciones Unidas, que dan sugerencias respecto de cuáles podrían ser estas medidas concretas que pueden servir para evitar los actos de corrupción por parte de las empresas. Por ejemplo, menciono algunas que son, desde mi punto de vista, las más importantes. Por ejemplo, se dice que tiene que tenerse especial cuidado en las empresas con el control, fiscalización, supervisión de las cajas pequeñas o cajas con dinero en efectivo, que muchas veces sirven, como existe amplio margen de indiscrecionalidad de las personas que administran en estos fondos, existe un mayor riesgo de que sean utilizadas para pagar en efectivo también sobornos a funcionarios. La adopción de códigos éticos anticorrupción, no solo la adacción de los códigos éticos anticorrupción, es el fomento de valores éticos, no solo el pretender una supervisión y una investigación y sanción, sino también generar que las personas internalicen los valores de lucha contra la corrupción y para ello se requiere también una debida capacitación, formación de los miembros de la empresa de este código ético y que no solo quede en una aprobación formal. La fiscalización, por ejemplo, que se hacen a determinados puestos calientes, es decir, puestos de personas representantes, procuradores de las empresas que tienen contacto directo con funcionarios, exigirles una declaración jurada de intereses y de vínculos con funcionarios y de posibles trabajos anteriores en la función pública, en la administración pública, para evitar que se den precisamente este tipo de conductas en las cuales se puede interponer el interés privado por encima de los intereses públicos. Mejorar los procesos de selección de estos directivos de los representantes de las empresas que entran en tratativas con miembros de la administración pública, por ejemplo, determinados servicios, consultorías que se hacen por parte de las empresas expertos que muchas veces sirven como un mecanismo, como un instrumento para devolver favores o pagar favores que se hacen por parte de funcionarios públicos, darles consultorías con precios o con pagos extremadamente altos que no se condicen con el valor del mercado. Entonces, todas estas son medidas que se han recomendado que deberían ser adoptadas por las empresas para tener mecanismos de organización eficientes contra la corrupción, contra los actos que vulneran en general el debido ejercicio de la función pública. Muchas gracias.